Más de un mes después de que los cubanos recibieran al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al gobierno cubano le está resultando difícil amortiguar el resplandor que esta visita ha dejado. El envejecido liderazgo en Cuba se esforzó en frenar el entusiasmo de cambio en el Congreso del Partido Comunista, diciendo que hay que tener cuidado con las intenciones de Estados Unidos. Además, Fidel Castro, que entregó el poder a su hermano en 2008, escribió un editorial en la prensa estatal, aconsejando al hombre que llama con sarcasmo hermano Obama a no tratar de desarrollar teorías acerca de la política cubana. No obstante, la mayoría de los cubanos parecen ansiosos por ver rápidos y profundos cambios en el país. Para los espectadores que miran el rodaje de Fast and Furious, este espectáculo es visto como un ejemplo de la transformación del país hacia una sociedad más abierta. Por otra parte, la semana pasada el gobierno redujo los precios de los productos básicos como el pollo y el aceite de cocina, pero la medida resulta insuficiente para algunos trabajadores, que dicen que sus salarios no proporcionan lo necesario para vivir. Según estas personas, se requieren más y más cambios profundos para cumplir con las expectativas creadas. Para los que trabajamos como yo y vivimos de un salario, todavía tienen que haber muchos más cambios. Inclusive, como usted conoce, la pirámide en Cuba está invertida. Los profesionales no son los que más ganan. Y yo ya estoy casi que en época de retiro y mi salario no cubre mis necesidades. Como le decía, hay que cambiar. Y pienso que esto sea uno de los tantos cambios. Y muchos cubanos quieren ver más. En el restaurante privado donde los Obama cenaron durante su visita a Cuba, el propietario dice que los cambios puestos en marcha hace cinco años tienen que acelerarse para que la economía del país pueda crecer y así mejorar la vida de los cubanos de a pie. Mi expectativa siempre ha sido la misma. No importa que Obama haya venido a Cuba, Obama vino a ver, vino a ver, Obama vino a Cuba para ver y darle oportunidad a los americanos a que abrieran todas las sanciones que tenemos impuestas por parte del Congreso. Y Obama creo que lo que hizo fue demostrarle que con Cuba se puede hacer muchas cosas. que yo creo que se deben ir ya dando pasos agiantados para que se vaya haciendo. Sin duda, a nivel general, la gente es optimista y espera que las acciones del gobierno cubano emprendidas desde la visita de Obama se sigan sumando a nuevas medidas abiertas a la normalización de relaciones con los Estados Unidos.